Presentes, esperamos hoy mostrarles un nuevo lanzamiento, otro más que va a ser tan exitoso como los anteriores. Para los que no se conocen, soy Germán Grecos, que es gerente de la compañía, gerente general de la compañía. Y bueno, agradecerles por estar aquí y les quería contar un poquito la historia de estos últimos años de Motorola. Hemos cambiado y reconstruido la empresa desde los productos hasta la forma que comunicamos y nos acercamos a los consumidores pensando en los consumidores. Por eso nosotros hemos hecho un portafolio que le pedimos a los consumidores elegir el producto y elegir productos diferenciadores. Productos que nos han dado un posicionamiento muy fuerte en el mercado argentino y a nivel mundial. Todo comenzó con el Moto G. Hace dos años lanzamos Moto G en Argentina, convirtiéndolo en el producto más vendido de la Argentina. Por ejemplo, ahora en junio la versión LTE, fue el teléfono más vendido de la Argentina también. Y esto al consumidor le permitió elegir un producto muy diferenciador con features muy elevados en un precio muy accesible. Y esto es algo que nos ha permitido, otra vez, reconstruir la empresa, la marca, nuestro portfolio y a los consumidores elegirnos. El Moto X fue otro de los productos que hemos lanzado ya hace dos años. Actualmente, por ejemplo, lo que va del año en Moto X es el teléfono de gama alta más vendido de la Argentina. Otro éxito que hemos traído, donde obviamente los diferenciadores que hemos traído del consumidor que le ha permitido elegirlo, como por ejemplo hablarle del teléfono, notificaciones, pantallas inteligentes, cámaras que se sacan mucho más rápido de la foto. Todo eso el consumidor elegido nos ha dado la ventaja de ser los que estamos entreteniendo productos más vendidos de la gama alta. También hemos lanzado en la Argentina el 360, el smartwatch más vendido, el hardware más vendido del mundo y que la Argentina está siguiendo esos pasos. El smartwatch más vendido de la Argentina en los últimos meses. Todo esto nos posicionó de una manera diferenciadora a nivel mundial y por ejemplo Fast Company nos nombró como de las 10 empresas más innovadoras del mundo. Nuestros consumidores, el 88% de los consumidores, piensan y creen que nuestros productos son los mejores del mercado, lo cual es una meta muy alta y de hecho la más alta del mundo. Y nos ha permitido todo esto crecer año contra año un 22% del país. Algo que realmente nos sonorullese y nos deja con un futuro algún mejor. A nivel mundial Motorola ha crecido año contra año también un 118%. Es un crecimiento enorme y nos ha permitido otra vez ser líderes en el mundo. Por eso todo esto, que es la parte digamos de números y todo lo que nos trae el posicionamiento de Motorola, también fue acompañado por una gran estrategia de marca. Gracias.